El poner aquí en común durante dos días todo el conocimiento, todas las nuevas innovaciones, todas las nuevas perspectivas del sector supone seguro, presidente Javier Lola, supone seguro en los próximos dos años puestos de trabajo nuevos, empresas nuevas, desarrollos nuevos y ese es el futuro que esta provincia necesita y ese es el futuro que sin duda Calicer le aporta. También desde la Diputación queremos sumar nuestro granito de arena a ese papel, por eso estaremos también en Calicer. En total al final son más de 600.000 euros puestos desde la institución provincial, desde el gobierno provincial al servicio de un sector en el que creemos firmemente que nos ha dado muchísimas alegrías y que nos va a seguir dando muchas alegrías.